Bien, estás indoor, puertas adentro, porque no está para estar afuera. Y parece que todavía no llueve, pero parece que en breve. Bueno, ¿qué tenemos? Hoy vamos a hablar de frutilla. Es uno de los cultivos que muchas personas que tienen huerta les encanta tener. Así que vamos a hablar un poquitito que cosechamos algunas frutillas, pero nunca hablamos en particular. Es fácil. Es muy fácil. Acá tenemos esta plantita que podemos ver en el medio de esta jardinera. Esta es una planta de frutilla y es un cultivo que tiene una particularidad. Nosotros sembramos varias veces en la huerta a partir de semillas. Hacemos nuestros almacios, ponemos tres semillitas por planta esperada y nos va a crecer una planta. Pero en el caso de la frutilla lo que vamos a hacer es reproducirla de forma vegetativa. Vamos a aprovechar que la planta produce estas guías, que se llaman estolones, en donde van apareciendo pequeñas plantas hijas. Entonces acá tenemos un montón de futuras plantas de frutilla que podemos multiplicar. ¿Y dónde las pones eso? Esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un almacigo, como los que hacemos para sembrar, y vamos a apoyar esta planta hija. Acá, por ejemplo, voy a hacer uno acá. Simplemente apoyamos y de esta manera va a empezar a enraizar. Pasados unos días, como yo hice con esta plantita de acá, vamos a cortar el estolón y vamos a tener una planta nueva que la vamos a trasplantar, como la que ya tengo acá, más crecida. Esta es una forma distinta que no todas las plantas tienen, en particular la frutilla, y en plantas ornamentales reconocerán el lazo de amor que hace lo mismo. Así que de esta manera podemos tener nuevas plantas de frutilla sin tener que sembrar. Es más, no se aconseja sembrar frutilla y la vamos a reproducir de este modo. Bueno, me gusta porque esto te enseña a dar más utilidad, crecimiento. ¿Y cuántas frutillas salen? No sé si una pregunta adecuada, Sergio, por planta. No, es muy buena tu pregunta porque la frutilla nos puede gustar mucho, pero en Buenos Aires no nos va a dar mucha cantidad, si bien es divertido y vamos a sacar varias frutillas, sobre todo entre septiembre y octubre. Es una planta que en realidad, en forma productiva, en forma comercial, estos plantines, antes de plantarlos, se ponen en cámaras frigoríficas para simular frío. Nosotros esto no lo vamos a hacer. Lo máximo que vamos a poder hacer es plantarlo en otoño para que crezcan con el frío del invierno y ahí den más cosecha, pero no nos van a dar tantas frutillas como una planta productiva va a dar, que son unos 300, 400 gramos. Esto va a ser mucho menor. Lo importante, Domi, es que, por ejemplo, a mí me pasó porque me fui de vacaciones y la huerta quedó un poquitito sola, es que no hay que dejar que deje todo esto. Te fuiste y nosotros no sabíamos qué hacer. No, la de acá estuvo cuidada, eso sí, pero esta que la traje de mi casa estuvo creciendo un poquito sola, pero no hay que dejar que crezcan tantas guías. ¿Y cómo haces? Hay que ir cortándolos. Entonces, una vez que nosotros sacamos un par de plantines, lo que vamos a hacer es directamente cortar las guías, porque si no, la energía de la planta, todos los recursos, se van a destinar a hacer plantines nuevos y no vamos a tener flores. Como vemos en esta planta que no tiene nada de flores, si no tenemos flores, tampoco vamos a tener frutos. Ah, está bueno eso también. Bien, y obviamente ahora no es época de frutilla, ¿ya pasó? No, si bien es una planta que es perenne, esto quiere decir que crece y que tiene hojas durante todo el año, nos puede dar alguna que otra frutillita a lo largo del año, pero principalmente la cosecha se va a dar a fines de agosto y hasta el mes de octubre, principio de noviembre, hasta ahí vamos a tener frutilla. Después la planta queda, así que es algo a tener en cuenta, porque esta planta me va a ocupar este espacio todo el año y la cosecha en realidad va a estar concentrada en algunas semanas y no todo el año. Está bueno, está rico para hacer mermelada de frutillas. Pero bueno, hay que tener muchas. Hay que tener muchas, pero un día podemos hacer como el complemento, damos todo y después hacemos la receta de las mermeladas de frutillas. Y sumamos algunas de la huerta. Claro, que es re fácil, la puede hacer hasta los niños en sus casas. Está bueno. Bueno, Sergio, nos encantó tenerte de vuelta.